Hace cuatro años, la menor Carla Rubí tocó la campana de la vida como símbolo de victoria ante el cáncer infantil y muestra de que los esfuerzos y valentía valieron la pena. Carla, quien fue detectada hace siete años con leucemia linfoblástica aguda, hoy está en etapa de remisión. Pero la historia no sería de éxito si el padecimiento no hubiera sido detectado a tiempo. Ya se acabó. Ya no me van a pinchar, ya no voy a tener que venir, ya no voy a tener que estar lejos de mi familia y pues ya fue un gran peso que me liberé. Por suerte tuve el apoyo de todos mis compañeros y de mis amigas que me estuvieron apoyando todo el tiempo, así que esa parte estuvo como que muy bien para mí. Tras los primeros síntomas, los padres de Carla le realizaron estudios y fue ahí donde se les confirmó el diagnóstico y dio inicio la dura batalla contra el cáncer infantil. Recordarlo todavía bueno, pero es un dolor tan intenso que a ningún padre se le desea, de verdad. Pero pues no hay de otra más que quizás llorarle dos, tres días y tomar la decisión de qué es lo que se tiene que hacer porque pues está la vida de nuestra hija ahí. O sea, es intenso, es inmenso y no hay manera de poderlo describir. Al principio pues yo creo que uno no sabe ni dónde está parado, pero ya conforme vamos aprendiendo en el camino y viendo otros niños que están pasando por el mismo proceso, papás que ya iban más adelante que nosotros, papás que iban atrás, entre todos nos vamos apoyando, o sea, vamos haciendo como que una familia. Entonces, ya con el proceso fuimos entendiendo cómo iban a ser los tratamientos, nuestras idas, o sea, también la dinámica familiar cambió porque al principio fue irnos nosotros tres, dejar a mis hijos con mis papás, al cuidado de ellos por tres, cuatro meses completamente, entonces cambia toda la dinámica familiar. Pero nos vamos acostumbrando, vaya a vivir con eso. Y esto nos ha ayudado a ver que hay mucho desconocimiento en cuanto al cáncer infantil. Los padres de Carla, quienes son médicos, crearon una fundación para hacer conciencia acerca de la detección temprana. Nosotros aquí estamos más enfocados a hacer cursos de promoción de una detección temprana. ¿Por qué? Porque la mayoría de los niños que llegan aquí al pediátrico son niños de comunidades de la sierra o de Los Altos, donde el único que está en contacto directo con ellos es un médico general, a veces hasta pasantes. Entonces, si nosotros creemos que se capacita a ese personaje, a los que está en contacto directo con el niño, sabemos que ese niño va a llegar a buena hora al hospital para que puedan hacerle una detección e iniciar su tratamiento. Desafortunadamente, a veces los niños cuando llegan, ya llegan muy avanzados. Haciendo una promoción de una detección oportuna del cáncer infantil, este puede ser curado y puede tener un caso de sobrevida de 70 a un 80%, pero con una detección oportuna del cáncer, siento yo que no es sinónimo de muerte. Todos hablamos, nos dicen cáncer y temblamos y se nos enchina la piel y pensamos lo peor. Pero si hacemos esa detección y se lleva todo el proceso de tratamiento como debe de ser, o sea, el cáncer es curable. En Chiapas, de acuerdo con el Hospital de Especialidades Pediátricas, en 2023 se atendieron a 350 menores con algún tipo de cáncer infantil, de los cuales más de 200 fueron casos nuevos. Aproximadamente nosotros estamos detectando más de 200 pacientes por año con patologías diversas. Dentro de las principales que tenemos son las leucemias y los tumores cerebrales. Entre otras patologías que también tratamos están los linfomas, los tumores de ojito, los tumores de riñón y los linfomas. Realmente de todo el estado recibimos pacientes. Tenemos grupos mayores en los lugares donde se maneja o se dirigen o se refieren el mayor grupo de pacientes como son Comitán, San Cristóbal, Villaflores, Palenque, son hospitales de segundo nivel que concentran pacientitos y ellos a la vez son los que nos refieren aquí a los chaparritos. Pero realmente recibimos pacientes desde Revolución Mexicana, recibimos pacientes de San Juan Chamula, de todo el estado nos llegan pacientes. En el marco del Día Internacional contra el Cáncer Infantil, que se conmemora el 15 de febrero, la menor Carla Rubí mandó un mensaje de aliento a todos aquellos que están enfrentando esta enfermedad. Que no se rindan, que sean resilientes, confíen en Dios, en sus padres, en sus médicos, hermanos, amigos, en todo y que no se rindan, que pronto se va a acabar. Detectan a tiempo, porque eso sabe mucho y también donen sangre y donen pelucas, porque la verdad, tener una peluca durante esos momentos, pues sí, como que te ayuda mucho y te sube cierta parte de tu autoestima. Para Alerta Chiapas, Rubí Zúñiga.